Hoy vamos a hablar de derechos humanos y para que entiendan la importancia del personaje que vamos a entrevistar, les pongo un ejemplo. Si esto fuera un canal de fútbol, nuestro invitado de hoy sería Messi. Estas son palabras mayores. Bienvenido, Alirio. Todo un honor que hayas aceptado esta invitación. Pablo, gracias por la invitación y verdad, un saludo para ti y para todas las personas que van a ver esta entrevista por las diferentes redes sociales en Colombia y en el exterior. Muchas gracias. Pero pongamos las cosas un poco en contexto para quienes nos están escuchando. Y es que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Es también el país donde más líderes sociales son asesinados. En los últimos cuatro años han asesinado a más de mil líderes sociales. Es también el país con más masacres. Solamente en este año van 80. Es además el tercer país donde más asesinan niños y el quinto con más feminicidios. Y según las organizaciones internacionales especializadas, es uno de los más corruptos y encima de los que tienen menos libertad de prensa. ¿A qué se debe esta situación de violencia tan dramática, Alirio? Bueno, lamentablemente, como tú lo planteas, Pablo, pues hemos asistido a décadas de gobiernos que han gobernado para ciertos grupos políticos en favor de intereses privados, de intereses particulares, y hemos estado bajo gobiernos que han hecho, por llamarlo de alguna manera, un ejercicio criminal del poder. Y lamentablemente, pues no hemos logrado tener un estado-nación que garantice el respeto de la Constitución, que garantice los derechos humanos. Y eso fue justificado por un conflicto armado interno que arrancó desde la creación de las FARC en los años 60, el ELN, y bueno, varias guerrillas. Y lamentablemente, pues el trágico saldo de todo este proceso son más de 9 millones de víctimas en todos los temas que tú has mencionado, por masacres, por desapariciones forzadas, asesinatos políticos, genocidios como el de la Unión Patriótica, y genocidios también hacia los pueblos indígenas y hacia muchos sectores. Para mí la explicación es esa. Hemos tenido unas castas políticas que han manejado al Estado colombiano como si fuera, pues una finca, una propiedad privada, un Estado todavía semifeudal, que no se ha modernizado, que no se ha industrializado. Y eso lleva, pues, a que ciertos grupos políticos y ciertos sectores políticos que han gobernado se han enriquecido, han favorecido sus negocios, han concentrado tierras, y no han permitido que el país se desarrolle de manera igualitaria. Para la gente que no conoce Colombia, pues Colombia tiene varios países en el mismo país, o incluso varias ciudades en la misma ciudad. En Bogotá, pues hay zonas muy lindas, muy elegantes, muy sofisticadas, muy modernas, centros de negocios, hoteles, bueno, turismo. Pero por el otro lado, pues hay barriadas populares llenas de desplazados, hoy también de migrantes venezolanos, de gente que no tiene suficiente cobertura de servicios públicos. Hoy la pandemia también ha puesto en evidencia, pues, esa gravedad y esa situación de pobreza que tenemos en el país. Muchas ciudades hoy tienen un 30% o más de desempleo. Hoy se dice que los niños están asistiendo a las escuelas por vía virtual, pero resulta que apenas el 51% de los hogares urbanos tienen computador o tienen internet, apenas el 9% de las áreas rurales. Entonces, pues eso refleja esa desigualdad que ha ido acompañada de la violencia en Colombia. Ahora que mencionas el tema de que Colombia es como una finca, habría que contar que Colombia es el país con la peor distribución de tierras en Latinoamérica. 2% de los predios ocupan el 73% del territorio nacional. Es decir, es un verdadero país feudal y de terratenientes. Y desde siempre los indígenas y los campesinos reclaman lo mínimo para subsistir. Pero el problema es que 40% de la tierra de Colombia no se sabe quién es y el catastro está convenientemente desactualizado. En parte por la decidida del gobierno y por otra parte también por las presiones de los latifundistas, porque así no pagan impuestos. Entonces, se da la paradoja que teniendo semejante riqueza en biodiversidad, Colombia importa el 30% de sus alimentos. La pregunta es, Alirio, explícanos por qué el actual gobierno no quiere aplicar los Acuerdos de Paz de la Habana entre los que se contemplaba la restitución de tierras y una reforma agraria. Bueno, hoy estamos precisamente conmemorando los cuatro años de los Acuerdos de Paz. Y recuerden ustedes que cuando se hizo el plebiscito, hace cuatro años también, pues algo que no se podía imaginar el planeta entero es que por 50 mil votos, sobre un total de más de 13 millones de votos, ganó el no a los Acuerdos de Paz. Ese fue, digamos, un error impresionante del presidente Santos. Ese tipo de referéndos es absurdo. Es absurdo preguntarle a la gente si quiere que haya paso o no en un país. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo convocó? ¿Qué razón tiene? Bueno, lo convocó porque por la prepotencia del gobierno Santos, él consideraba que había que derrotar a esos sectores de extrema derecha, al uribismo. Recordemos que él venía de las entrañas del uribismo, que había sido Uribe, que lo había nombrado de presidente, digamos, y había hecho la campaña con su partido. Entonces, cuando Santos está en el gobierno, de manera muy prepotente, consideró que había que hacer ese sí o no a los acuerdos. Y insisto que fue un error porque, ganando el no, se acuñó una campaña política por parte de la extrema derecha y por parte del uribismo, campaña llena de mentiras, de few news, de una cantidad de cosas falsas. Y ellos llegaron a la presidencia con el presidente Duque bajo la consigna de que había que rehacer los acuerdos, reformar los acuerdos, no cumplir los acuerdos de paz. Eso explica por qué no se ha hecho lo que tú planteabas ahorita de la reforma rural integral, no se hizo lo de la reforma política. Dentro de la reforma rural integral, pues, estaba el catastro multipropósito, estaba el fondo de tierras, estaba acelerar la restitución de tierras. Dentro de ese acuerdo de paz estaba también priorizar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito por proyectos legales con desarrollo y con proyectos productivos y no seguirle el juego a la guerra contra las drogas que ha propuesto en este momento Trump y otros gobiernos de los Estados Unidos. Y bueno, de alguna manera el uribismo le tiene pavor al sistema integral de verdad, de justicia, de garantías de no repetición, que es la comisión de la verdad, la justicia especial para la paz. Porque si hay algo a lo que le temen los victimarios, pues, a que se sepa la verdad, a que se sepa quién dio la orden, por qué ocurrieron las masacres, por qué están ocurriendo hoy las masacres, por qué se desplazaron siete millones de personas, y quién tiene hoy esas tierras que son millones de hectáreas despojadas. Entonces, este gobierno hace un doble discurso, le dice al país, le dice a la comunidad internacional que está implementando los acuerdos de paz, pero realmente lo que está es montando políticas paralelas en lo que llama el presidente Duque paz con legalidad, que finalmente es un discurso para hablar de paz, desconociendo la aplicación y la implementación de los acuerdos de paz. De tal manera que en ese juego, pues, ha caído este gobierno, ha desfinanciado los programas que tienen que ver con la paz, y por supuesto, pues, ha hecho políticas contrarias a la vigencia de los acuerdos de paz, o políticas paralelas a los acuerdos de paz. Entonces, por decir algo, los PDEs, que eran planes de desarrollo para 17 regiones, que eran las más pobres del país, que recogían 164 municipios, que eran las zonas donde se había presentado más violencia, eso queda un poco reducido a cero, y lo que hace el gobierno es inventarse las zonas futuro, que realmente son teatros de operaciones militares, invita a tropas extranjeras a hacer presencia en esas zonas. Bueno, entonces, eso explica por qué este gobierno le tiene miedo a la verdad, le tiene miedo a que los victimarios, incluso los miembros de la fuerza pública, hablen y cuenten por qué se presentaron en Colombia las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Y esa es un poco la dinámica, es un gobierno que quiere devolvernos a la guerra, y por eso, pues, esas cifras que tú dabas de asesinatos de líderes, de masacres, pues lo que ponen de presente es que la ultraderecha en Colombia siempre ha gobernado sobre el miedo, sobre el terror, sobre las llamadas políticas de seguridad. Y entonces lo que quieren es sumirnos en una situación de agravamiento de la situación de derechos humanos de aquí al 2022, para tratar de perpetuarse en el poder con otro candidato o candidata que ponga Uribe. Y un poco, pues, ese es el desafío. Primero, tratar de que este gobierno haga el menor daño posible al medio ambiente, a la paz, a las víctimas, a las organizaciones sociales y populares, a los liderazgos locales, y estamos en eso, tratando de contener ese daño que quieren hacer y con el ánimo de que no haya cambios y de que se mantengan en el poder pues esos sectores políticos asociados a la corrupción, asociados a la violencia y asociados a ese Estado corporativo que no defiende el bien común, sino que defiende intereses afines al gobierno de turno. Alirio, una de las cosas que a mí me pone la carne de gallina y te voy a compartir pantalla para lo que puedas ver tú. Se trata del líder de la oposición en España, del Partido Popular, de Pablo Casado. Escuchemos lo que dice. Habló esa semana en público y tenía esta responsabilidad de hacerlo. Es un tema relacionado con un aliado y amigo de España, el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Yo, después de escuchar al presidente de Colombia, Iván Duque, y de escuchar al presidente de la IDC, Andrés Pastrana, yo, como vicepresidente de esa organización internacional, también tengo que decir que admiro a Álvaro Uribe y reconozco la labor que hizo para acabar con el terrorismo, con el narcoterrorismo en Colombia, para hacer que recuperaran los colombianos la libertad y la prosperidad. Y yo confío en que la justicia de Colombia no se va a ver presionada por estos enemigos de Álvaro Uribe que llevan ya dos décadas intentando esparcer infundios sobre su persona. Yo tengo que decir que el pueblo español está muy agradecido a Uribe porque gracias a él pudimos colaborar en la lucha antiterrorista contra ETA por los vínculos que tenían los etarras con los campos de entrenamiento de las Farc. Y lo que tengo que decir es que espero que muy pronto se resuelva su situación y que nombre también de la organización internacional de la IDC a la que pertenece el Partido Popular y del Partido Popular... ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones de no solamente el jefe de la oposición sino que al parecer es el consenso que hay en la organización internacional de la derecha? Bueno, la derecha campea en muchas regiones del mundo, ¿no? Con diferentes expresiones políticas. Y bueno, para mí no es extraño estos discursos de funcionarios de gobierno en España, por muchos años yo hice incidencia política en Naciones Unidas, en la Unión Europea y por muchos años el gobierno español lo que hizo fue lavarle la cara a los violadores de derechos humanos en Colombia y obviamente España tenía muchísimos intereses económicos en Colombia y pues no solamente por las financieras, el Banco Santander o por la Repsol o por empresas multinacionales españolas sino que de alguna manera diplomáticos y miembros del gobierno de España siempre hablaban con los otros gobiernos, con Francia, con Suecia, con Noruega, con Finlandia bueno, con los otros países mandando el mensaje de que las denuncias que nosotros hacíamos sobre violaciones de derechos humanos en Colombia eran falsas, que nosotros atacábamos a Uribe porque queríamos defender a Las Faro, defender al terrorismo o cosas de ese tipo y por eso no me extraña que estos discursos hasta hoy se mantengan como se dijo en Estados Unidos que Biden era un castrochavista y que Biden era amigo de Petro y bueno, creo que todos esos monstruos con los que se está gobernando hoy en el mundo pues se mantienen entonces para mí no es extraño que el PP y que ciertos sectores políticos de la extrema derecha mundial le hagan el juego a dictaduras o a gobiernos antidemocráticos o a gobiernos pues que lo que han hecho es precisamente aliarse con el narcotráfico aliarse con los grupos paramilitares para favorecer intereses nacionales y transnacionales en Colombia ha habido una captura del Estado y esa captura ha sido a través de empresas que hacen que el Estado legisle o gobierne en función de sus intereses empresas multinacionales, mineras pero también empresas de servicios pero también bancos y también ha habido una captura corporativa para nadie es un secreto que por España entra muchísima droga por los puertos a Europa y que en la banca de España se lavan activos del narcotráfico como también lo pasa en los Estados Unidos bueno, yo creo que todo eso hace parte de esas expresiones que tenemos de la derecha internacional que quieren mantenerse como una red de apoyo entre ellos a nivel planetario para seguir gobernando y seguir sustituyendo del ejercicio del poder y hablando de España ¿qué opinas del nombramiento de Néstor Humberto Martínez como embajador de España? bueno, esto es como el premio Duque lo que hace es premiar a la gente que le sirve al proyecto uribista de atacar la paz y desconocer los acuerdos de paz y de sabotear el proceso de paz pero para los que no conozcan quién es Néstor Humberto Martínez me gustaría que tú nos contaras un poquito la idea que tiene bueno, es muy simple se los voy a resumir rápidamente cuando nombran a Néstor Humberto Martínez yo estaba en el Congreso de la República y digamos que en América Latina hubo toda una ola de corrupción que se llamó Odebrecht Odebrecht financió muchos gobiernos en América Latina para como un megaproceso de corrupción para aportar la contratación estatal en Colombia que son más ávidos en el tema de la impunidad y de la corrupción cuando Odebrecht venía para Colombia colocaron el abogado de Odebrecht que era Néstor Humberto Martínez el abogado de grupos económicos que podían estar implicados con el tema de Odebrecht y pusieron ellos al abogado asesor como fiscal general de la nación para garantizar que las investigaciones por el proceso como el lavallato en Brasil y demás no prosperaran en Colombia entonces se anticiparon ellos dijeron bueno vienen las investigaciones de Odebrecht hacia Colombia recuerden que el propio Duque estuvo reunido en Brasil con la gente de Odebrecht pidiendo plata para la campaña entonces ponen ellos el fiscal general entonces el fiscal general tiene como función avanzar las investigaciones de Odebrecht sin afectar a el uribismo que había estado comprometido con el tema de Odebrecht también el santismo dicen que había estado comprometido y este fiscal general después se encarga de sabotear los acuerdos de paz ordenando la captura de Jesús Santrich interviniendo en el congreso para que no se aprobara la JEP bueno de muchas maneras perdona la captura de Santrich que ahora sabemos que es un montaje precisamente con cocaína de la fiscalía para que nuevamente tomaran las armas para que tuvieran que para que se entienda a nivel internacional tenía mucho temor de que los Estados Unidos incumpliera con cualquier acuerdo de paz usando la figura de la extradición para extraditar a los comandantes o excomandantes de las FARC a los Estados Unidos y por eso se pactó y eso quedó en la constitución unas reglas del juego en caso de que hubiese una petición de extradición de los Estados Unidos todo indica que la fiscalía colombiana con la DEA y con la CIA y bueno con otros agentes hicieron un montaje contra involucrando a Santrich involucrando a Márquez que eran los que iban a ser como los voceros políticos del proceso de paz y fue como ponerle una bomba al proceso de paz y hoy está demostrándose todo eso y lo que hace entonces Duque en esos escándalos no es pedir que se investigue o que se sancione a los responsables sino que lo que hace es decirle al fiscal general Néstor Humberto Martínez lo nombro embajador en España además que se habían salido hace unos años escándalos de que Néstor Humberto Martínez supuestamente presumiblemente decían tenía apartamentos en Madrid tenía bienes en España que eventualmente estaban siendo lavados de activos o que no estaban pagando impuestos o cosas de esas entonces aquí lo que se ha hecho es favorecer la corrupción que es como lo que pasó con el embajador de de Uruguay que estaba en Montevideo y que se descubrió que aquí en su finca cerca a Bogotá pues tenía un laboratorio de cocaína y tengas en cuenta que el país que más compra cocaína en América Latina es Uruguay ¿no? y el embajador pues era el que tenía el laboratorio acá entonces eso muestra para quién se gobierna y cuando hablo de la captura corporativa estoy hablando de empresas pero estoy hablando también de actividades ilegales como el narcotráfico bueno Alirio vamos a pasar a un tema un poco más agradable porque en el año 2003 el premio Martín Enals que para los que no saben es como el Nobel de los Derechos Humanos te lo otorgaron a ti y es para mí y para muchos un premio desde el punto de vista de Derechos Humanos muchísimo más objetivo que el mismo Nobel de la Paz pero este premio Martín Enals es un premio que es otorgado por las 10 principales organizaciones de defensa de derechos humanos en el mundo y a ti te lo concedieron por tu lucha constante contra la corrupción contra la impunidad y por esa implicación que se descubrió en aquella época de los grupos paramilitares con el gobierno en asesinatos de políticos en desapariciones forzadas y en el desplazamiento de millones de colombianos ese premio fue un reconocimiento muy merecido a tu lucha y a tu trayectoria pero también muestra la visibilidad que tiene la resistencia social colombiana en el mundo que a veces es una cosa que se nos olvida así que la pregunta es ¿cuál ha sido el eco que han tenido todas estas denuncias por ejemplo en la Corte Penal Internacional y qué ha hecho este tribunal para ayudar a terminar con todos esos crímenes de Estado y abusos de la fuerza? En otras palabras ¿podemos esperar que la justicia internacional intervenga para terminar con la impunidad en Colombia? Bueno mira sobre el premio Martín Enals pues era un reconocimiento que me lo dieron a mí pero que realmente era un reconocimiento al colectivo de abogados o sea el de Arrestrepo que es la organización que con la que yo he trabajado toda la vida salvo el periodo que estuve en campaña en el Congreso que renuncié a la organización y estuve pues en la actividad política en representación de las víctimas y como miembro de la Comisión de Paz y también como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara pero para mí en ese momento el premio fue un seguro de vida es decir en ese momento me iban a asesinar año y medio antes del premio se había descubierto un plan para matarme en mi casa por parte de miembros del ejército y grupos paramilitares que tenían un comando conjunto para hacer ejecuciones de personas importantes digamos en la vida social o en la vida política o en los liderazgos sociales y demás entonces aclarar que ese premio se me dio como un seguro de vida para tratar de parar la intención que en ese momento había de asesinar a muchos abogados y a muchos defensores de derechos humanos en el país y efectivamente hicimos mucho trabajo internacional tuvimos mucho trabajo y uno de sus trabajos pues fue en el sistema interamericano de derechos humanos colectivo de las organizaciones que tiene más decisiones de fondo decisiones de admisibilidad y fallos de la corte interamericana y también por el trabajo que hacíamos en Naciones Unidas y luego se creó la corte penal internacional nosotros intervinimos desde Roma cuando se estaba en la construcción del estatuto de Roma en las conferencias mundiales que hubo sobre el tema y obviamente hemos estado haciéndole seguimiento a toda la situación de las medidas digamos la observación preliminar que está haciendo la corte penal internacional que ya está cumpliendo 15 años sobre Colombia que precisamente se hizo durante el gobierno de Uribe por la gravedad de la situación de derechos humanos en el país y creo que ha habido pues lo que llaman una complementarización en términos de derecho internacional y es que la corte penal internacional ha venido haciendo como una incidencia para tratar de que el poder judicial en Colombia actúe y hay cosas que indican que fue así por ejemplo en el 2008 nosotros sacamos el primer informe sobre falsos positivos es decir en el 2008 nosotros dijimos el ejército colombiano está matando civiles y los está presentando en los medios de comunicación en la prensa y demás como guerrilleros dados de baja en combate y muchos de esos civiles incluso eran niños de 14 años de 13 años de 15 años y en ese momento Álvaro Uribe lo dijo y lo dijo en España precisamente lo dijo en Madrid que eso era un plan de las FARC para delegitimar la guerra que él estaba ganando contra las FARC hoy hace más o menos un año vino la Corte Penal Internacional y se le entregaron más de 2.000 condenas o sea 2.000 sentencias contra miembros del ejército por asesinato de civiles eso no ha pasado en ningún lugar del planeta yo te pregunto en qué lugar del planeta han condenado o hay 2.000 condenas que no eran individuales eran condenas contra 10 15 8 7 militares que habían matado civiles y los habían reportado ilegalmente entonces indudablemente pues eso ha servido la presión internacional también para que el Poder Judicial avance y por eso es que hoy hay un caso especial que es el caso 003 en la JEP donde lo que se aspira es a mirar quién dio la orden o sea cuáles fueron los generales los ministros las personas que estuvieron implicadas en eso que se llamaron los falsos positivos que realmente ni eran falsos porque eran verdaderos y no eran positivos sino que eran asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército y así con muchos temas por ejemplo el DAS yo personalmente hice el juicio contra Jorge Noguera que era el director del DAS y en ese juicio la Corte Suprema el DAS es el Departamento Administrativo de Seguridad Jorge Noguera era la mano derecha del presidente Uribe en ese como director de ese organismo ese organismo estuvo implicado en cantidades de actos de acciones ilegales asesinatos bueno muchos temas y cuando yo hice ese juicio la Corte Suprema en la sentencia dijo el DAS es un aparato criminal al servicio de narcotraficantes y paramilitares ¿no? y o sea las cortes aquí han actuado gracias a eso yo me acuerdo que la Corte Suprema también tuvo que mandarle en algunos momentos copias de sus comunicaciones y sus decisiones a la Corte Penal Internacional porque la Corte también se sentía perseguida acosada por esta extrema derecha y por estos grupos armados que estaban acostumbrados a cometer grandes crímenes a hacer una macro criminalidad en Colombia sin que hubiese un control judicial entonces hoy nosotros adelantamos una campaña por la independencia de la justicia por la independencia del Poder Judicial porque creemos que realmente gracias a esa presión nacional internacional pues la justicia ha tratado de reaccionar frente a la criminalidad por supuesto que la impunidad rampante en Colombia pero insisto aquí se dio el fenómeno de la parapolítica yo te pregunto Pablo en qué país del mundo han condenado más de 60 políticos activos o sea congresistas por estar vinculados a grupos mafiosos de narcotraficantes y de paramilitares que asesinaban civiles para hacerse al poder político ¿no? entonces eso creo que eso resume un poco para mí la importancia de ese respaldo internacional en la lucha contra la impunidad en Colombia pero pese a eso pues nosotros tenemos hoy un congreso con los herederos de la parapolítica las esposas los sobrinos los hijos los nietos bueno de quienes hicieron política de esa manera el problema también creo que es que la estructura del estado colombiano permite todo esto porque los organismos de control como la procuraduría la contraloría la comisión de acusaciones la misma la misma fiscalía o son nombradas por el congreso donde el partido de gobierno no es el dominante o son ternadas por el presidente con lo cual los mismos órganos de control pues son nombrados por el mismo gobierno ¿no crees tú que también haría falta una transición hacia otro tipo de constitución o sea otro tipo de organismos controladores para que pueda haber una verdadera separación de poderes? bueno el problema es ese el problema es que cuando hay captura corporativa del estado o captura ilegal del estado no es solamente del gobierno o sea no es solamente de alcaldes o de gobernadores o del presidente o ministros que antes eran empresarios y ahora son ministros sino que eso también se da en los órganos de control entonces cuando hablamos de Néstor Humberto Martínez estamos hablando del fiscal general el que tiene que investigar los crímenes y si los criminales ponen el fiscal general pues obviamente no se investigan los criminales y lo mismo pasa con la procuraduría si la procuraduría es cotada o si la defensoría del pueblo es cotada o si las personerías o si la contraloría general de la nación que vigila el uso ilegal de los recursos es cotada por estos aparatos políticos y por estos grupos mafiosos y demás pues ellos garantizan que pueden hacer lo que quieran que no van a ser investigados ni penalmente ni disciplinariamente ni fiscalmente y que van a poder siempre pues ocultar sus crímenes y sus delitos entonces tienes toda la razón pero para mí el problema no es cambiar la constitución o sea si yo soy un presidente de la república honesto y tengo que ternar para nombrar un fiscal general pues yo pongo a tres juristas que sean personas que no tengan no hayan cometido delitos que no representen sectores económicos que tengan una hoja de vida intachable algo que le garantice al país que su fiscal general va a investigar los delitos ¿no? pero si soy un presidente amañado pues pongo a mi amigo de toda la vida como hizo Duque con el fiscal Barbosa ¿no? entonces y garantizo que mi amigo no me va a investigar a mí ni a mis amigos ni a mi partido ¿no? que tiene cantidad de escándalos entonces obviamente no es un problema de la constitución misma es un problema de ese tipo de funcionarios que utilizan el poder para cortar también esos órganos de control y para impedir que haya justicia en la sociedad entonces al final si tú cambias la constitución o es el congreso o son las cortes o alguien tiene que elegir los funcionarios alguien tiene que nombrar los magistrados ¿por qué la justicia se vuelve importante en Colombia? porque en las cortes por lo menos en la Corte Suprema de Justicia los magistrados eligen por contación ¿no? entre ellos es decir sacan las mejores personas del poder judicial o de la vida jurídica y los ponen en la Corte Suprema el Tribunal Constitucional también ha tenido cierto nivel de autonomía la Corte Constitucional el Consejo de Estado hasta ciertos niveles entonces frente a gobiernos corruptos o frente a gobiernos que violan los derechos humanos casi que las cortes se vuelven la oposición y por eso son difamadas y atacadas pero también pues son cortadas en muchos casos pues las cortes terminan como pasó recientemente con el caso de Uribe Vélez pues la Corte terminó renunciando a la competencia y entregándole la competencia a la Fiscalía a sabiendas de que la Fiscalía no va a investigar esos crímenes y ahora que mencionas eso también llamó muchísimo la atención toda la actitud del gobierno directamente interviniendo opinando e intentando hacer tomar partido a favor o en contra de las decisiones judiciales ¿tú crees que en Colombia realmente tenemos un Estado de Derecho o tenemos una libertad de expresión? Bueno yo creo que en Colombia tenemos de todo es decir tenemos una constitución que es muy buena en muchas cosas tenemos muchas instituciones donde hay funcionarios que son honestos que pueden tomar decisiones que funcionan tenemos periodistas que se juegan la vida precisamente para que se conozca la corrupción las violaciones de derechos humanos bueno los abusos pero también pues tenemos lo otro o sea periodistas prepago medios de comunicación que condenan y absuelven a la gente por televisión o por la radio y de acuerdo a intereses muy definidos entonces cuando digo tenemos de todo es que tenemos lo bueno y tenemos lo malo ¿no? pero también tenemos obviamente grandes grupos económicos que tienen sus canales de televisión acabamos de ver lo que pasó con Semana que Semana era una revista muy independiente muy autónoma los mejores periodistas del país en materia de editoriales y demás las mejores investigaciones las podía hacer Semana las investigaciones del año pasado sobre las chuzadas y demás y pues le venden esta revista al grupo Jivinsky y el grupo Jivinsky pues lo que hace es volver esa revista en un panfleto para hacerle campaña al gobierno y para hacerle campaña al uribismo y entonces pues se tiran del barco todos los periodistas que ven que eso se está hundiendo y que son periodistas serios independientes que no se dejan manosear y por lo tanto se van yendo y se van de la revista eso pone de presente que el capital económico nacional y también transnacional pues es capaz de matar medios de comunicación independientes que es otra forma de asesinato entonces hoy no se matan los periodistas como se mataban hace 20 años o hace 15 años todavía se matan periodistas pero no en esa dimensión pero hay otra forma de matar y es a través de ahogar esos medios de comunicación alternativos o esos medios de comunicación independientes y ponerlos al servicio de los intereses de estos grupos de poder se te ocurre alguna estrategia para que podamos de alguna manera hacer pedagogía social en Colombia a través de los medios alternativos bueno yo creo que yo creo que ustedes lo saben hacer tú lo haces y la gente lo sabe hacer yo creo que ya hay jóvenes que no ven RCN no ven Caracol no reen la revista de semana no reen mucho el tiempo no reen mucho ciertos medios de comunicación entonces hay una gran diversidad de medios de comunicación antes antes ocurría una masacre y nosotros como defesores de derechos humanos sabían que eran civiles y teníamos que esperar ocho años cinco años hasta que algún militar hablara o contara hoy ocurre masacres como la de Tandil donde el ejército de la policía en una protesta cocalera mata a unos campesinos y dicen que fue un enfrentamiento y a los dos días ya todo el país sabe que son mentiras y que lo que hubo fue una masacre de civiles por el ejército y la policía gracias a los vídeos de los teléfonos sí, exacto entonces ya hoy es imposible ocultar de esa manera pero sin embargo también las redes sociales manipulan desinforman entonces pues no todo es blanco y negro pero indudablemente la comunicación alternativa es muy importante y por esto para nosotros también es importante pues atender este tema de las de las entrevistas para nosotros es muy importante con ocasión de la comisión de la verdad tratar de socializar la verdad para mí la verdad existe yo la leo todos los días en fallos judiciales pero el país no sabe o sea aún hoy en Colombia medio país cree que los falsos positivos nunca pasaron si increíble si la gente no lee la gente no lee y eso me da para hacerte otra pregunta porque después de haber sido representante del colectivo abogados por 23 años en el 2014 decides dar un paso hacia la política de la mano de Iván Cepeda con quien habías escrito el libro por las sendas del ubérrimo Iván Cepeda previamente había escrito a las puertas del ubérrimo así que antes de preguntarte por tu paso por la política cuéntanos qué es el ubérrimo y cuál era el propósito de ese libro bueno ahí básicamente el ubérrimo pues es simólico porque es la gran hacienda de este señor Uribe Vélez que pues que fue presidente que fue senador que hoy perdió la curul para sustraerse de la justicia y para no responder que tiene más de 288 denuncias en la comisión de acusaciones que ha sido acusado ante la corte penal internacional y bueno lo que mostrábamos allí pues era todo el tema de la corrupción todos los problemas de tierras el tema de pues de los terratenientes y de la ilegalidad y de todo lo que lo que presentábamos allí que es un poco la el ejemplo de como aquí se ha acumulado riqueza y se han acumulado tierras a partir del despojo y a partir de prácticas ilegales eso era lo que lo que hacíamos era seguir contando un poco los escándalos el senador Iván Cepeda ha sido muy claro en toda su vida para demostrar todo lo que hay detrás de Uribe y detrás del uribismo y detrás de ese proyecto político y todo el daño que le han hecho a la democracia en Colombia entonces cuando yo estuve en el Congreso pues obviamente él estaba en el Senado yo estaba en la Cámara y hacíamos actividades pues muy complementarias para efectos de lograr llegar a un acuerdo de paz para implementar los acuerdos de paz y también para denunciar todos estos temas de corrupción y de graves violaciones de derechos humanos Bueno pues ahora sí cuéntanos cómo fue tu paso por la política y si vas a continuar en ella porque a mí me gustaría ver un fiscal general como tú algún día en Colombia Bueno pues yo lo que yo lo que creo es que por ahora yo estoy en el colectivo de abogados sociales de Arrestrepo nuevamente estuve cinco años por fuera en el Congreso yo seguí actuando como un defensor de derechos humanos todos mis debates todo mi trabajo político los proyectos de ley todos giraban en torno a las víctimas en torno a los temas de derechos humanos insisto fui fui vicepresidente de la Comisión de Paz durante los cuatro años en la Cámara de Representantes estuve como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara todos mis debates todo lo que hacía participaba las movilizaciones las audiencias públicas todos eran temas de derechos humanos de hecho para mí me habían elegido las víctimas para que estuviese en ese cargo al no ser reelegido pues volvía a mi rol habitual como abogado defensor de derechos humanos hoy llevo muchos casos de la violencia policial del 11 de septiembre los asesinatos de los jóvenes masacres estoy llevando muchos casos de violencia contemporánea de asesinatos de líderes sociales que es lo que lamentablemente nos ha tocado hacer cuando nuevamente se reactiva la violencia por supuesto que yo sigo comprometido con el polo democrático con Iván Cepeda de mirar como se hace un pacto histórico de cara al 2022 creo que hay las condiciones para que este proyecto político nefasto terrible de uribismo deje el poder por todo lo que ha pasado en la pandemia por el mal gobierno de Duque por todos los escándalos por las chuzadas de las fuerzas militares por la ñeñe política bueno por muchos temas entonces pues no sé no sé habrá que esperar al próximo año a ver si nos vamos a una lista o si nos quedamos trabajando en derechos humanos y esperamos a ver si hay un gobierno en el cual se pueda participar en algún nivel obviamente para uno ser fiscal general o ser defensor del pueblo o ser procurador o estar en cualquiera de estos cargos tú necesitas tener un gobierno democrático y un gobierno que sea procribe al respeto y a la defensa de los derechos humanos no hay ningún peligro que personas como nosotros que somos muchísimos los que podríamos estar en esos cargos nos vayan a ternar en un gobierno corrupto o en un gobierno de extrema derecha entonces hay que estar listos es decir ojalá que esta larga noche termine y hacia el 22 podamos tener un mejor congreso y podamos tener un mejor gobierno que permita darle continuidad a la paz a la implementación de los acuerdos a muchos temas que tienen que ver con la posibilidad de que pare la guerra y que paren las violaciones de derechos humanos en el país pero el desafío es doble porque no es solamente ganar nuevamente o ganar el poder para la izquierda que nunca gobernaba en Colombia sino otra vez no caer víctima a esa izquierda de una división producida por una serie de problemas de egos hasta mensajes de miedo hasta una hasta un centro un supuesto centro bajo el que se camuflan los intereses neoliberales de la misma extrema derecha ¿cómo podemos hacer una pedagogía social para que los colombianos que están indecisos o que están engañados por estos cantos de sirenas no le voten a sus opresores nuevamente en el 2022? Bueno esa es una tarea colectiva que tenemos que hacer la tienes que hacer tú la tenemos que hacer todos porque pues yo se lo he dicho a las propias víctimas o se lo he dicho a las propias organizaciones agrarias indígenas o capesinas o a sectores urbanos pobres el mismo pueblo elige sus victimarios y el mismo pueblo también vende el voto o sea aquí los políticos compran votos pero los compran porque hay quien lo venda y compran miles y miles y miles de votos y hacen fraudes electorales y entonces yo sí creo que la sociedad hay que educarla más hay que politizarla más la gente desprecia la política la gente cree que todos los políticos son ladrones son corruptos y bueno en esa lógica pues es más fácil en Bogotá por ejemplo cuando yo fui electo representante a la cámara por la cámara de Bogotá solamente votaron como el 36% del censo electoral en Bogotá es decir que el el 64% de los bogotanos no votan a la cámara de representantes y eso es en Bogotá calculen los territorios entonces en la medida en que la gente no participa en la vida política pues es más fácil para los corruptos comprar votos regalar bicicletas dar tejas hacer mercados bueno hacer lo que sea para llegar a los cargos de elección popular entonces creo que es una una tarea conjunta indudablemente estamos divididos estamos divididos sectores de izquierda con los sectores del centro y está claro que si no nos juntamos sectores los sectores de izquierda solo no llegan y los sectores del centro solo no llegan sin los votos de Petro que además fueron 8 millones en las elecciones pasadas entonces hay que hay que hacer algún acuerdo y en eso pues estamos trabajando para mirar cómo nos acercamos y pero en este momento si tú me preguntas estamos divididos sí es una carrera de obstáculos toda esta situación recuerda un poco los inicios de Cajar el colectivo de abogados repito 23 años estuviste trabajando y sigues trabajando en Cajar que yo creo que es una entidad ya no solamente de un renombre nacional sino internacional y no solamente por los múltiples premios que ha recibido sino por las causas que ha ganado y por las causas que con persistencia lleva adelante todos los días para contextualizar un poquito recordemos que en el paro cívico nacional del 14 de septiembre del 77 la administración de Alfonso López Miquelsen para callar la protesta social y para evitar el ascenso de la guerrilla entonces empieza una serie de acciones que se concretan en el gobierno siguiente al año siguiente en el que estaba Julio César Turbay con lo que fue un estatuto de seguridad que eso es un antecedente importante que sirvió de modelo al de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe y en el cual se restringían las libertades y los derechos fundamentales de la población entonces hubo una época brutal de torturas violaciones gravísimas de los derechos humanos muchos de ellos se cometían en la misma escuela de caballería de Bogotá así como en el resto del país y los militares hacían incluso consejos verbales de guerras civiles se llenaron las cárceles de Colombia de perseguidos políticos y ahí aparece Cajar Cajar inicialmente incluso tuvo bastantes problemas para tener una personalidad jurídica porque el presidente Turbay Ayala decía que en Colombia no había presos políticos cuéntanos un poquito esos comienzos de Cajar y cómo fue esa historia bueno yo llegué yo llegué mucho después ¿no? porque pues el Cajar tiene ya como 42 años y yo llevo en el Cajar 29 años de los cuales estuve 5 en el Congreso entonces esa primera fase yo no la viví pero la conozco obviamente ¿no? el colectivo de abogados surge en ese marco el marco de la tortura y la detención digamos que aquí hemos tenido diferentes modalidades de represión en esa época los civiles podían ser investigados por militares y por eso habían consejos verbales de guerra contra civiles en esa época el código penal militar incluía la huelga como delito entonces obviamente los abogados que fundan el colectivo se forman en la justicia penal militar atendiendo personas detenidas arbitrariamente torturadas y judicializadas en cortes militares y pues se considera que por aquella época hubo más de 50 mil casos de torturas y detenciones arbitrarias y el colectivo nació allí dedicado exclusivamente a ese tema hoy el colectivo pues ha evolucionado y tiene muchísimas áreas muchísimos temas trabajamos temas ambientales bueno muchos temas que en esa época no existían igual en la constitución del 91 permitió que se abriera una gran gama de derechos humanos que se crearan las tutelas las acciones de constitucionalidad bueno la corte constitucional la defensoría del pueblo y obviamente el colectivo pues se puso a la banjo guardia no solamente el colectivo sino con muchísimos sectores sociales y con muchísimas otras organizaciones de derechos humanos en uno de mis documentales que es el palacio de justicia tuve la oportunidad de trabajar y entrevistar extensamente ángela buitrago y de ver esos 10 años anteriores a la toma del palacio de justicia pero lo que más me pareció sorprendente fue la retoma del palacio de justicia todo lo que descubrí ahí del poder militar detrás de esa retoma salvaje en la cual premeditadamente el ejército colombiano dejó que la guerrilla del M-19 entrara quitó incluso la seguridad del palacio de justicia y descubrimos que ahí había magistrados que investigaban cientos de excesos de fuerza por parte del ejército de crímenes de la fuerza pública entre ellos el magistrado Durán que salió vivo gracias a vídeos que luego se vieron y que luego apareció nuevamente muerto y fue torturado y asesinado por el ejército colombiano y a pesar de las condenas que ha tenido el gobierno colombiano 35 años después seguimos con la impunidad de lo que pasó en el palacio de justicia pero también seguimos con la impunidad de muchísimos crímenes de estado no es absolutamente necesario que no tengamos ese fuero militar no es absolutamente necesario que nuestra policía no dé cuentas a la justicia militar obviamente obviamente la justicia penal militar no es justicia empezando porque no es parte del poder judicial es parte del poder ejecutivo o sea la justicia militar pues son son militares y policías hay una para el ejército otra para la para la fuerza aérea otra para la para la policía nacional y bueno y son ellos mismos auto juzgándose y lo que ha dicho la corte constitucional la corte suprema la comisión interamericana pues es que la justicia penal militar no es justicia y tenemos el caso más reciente el ejemplo de Dilan Cruz asesinado hace un año esta semana ayer se conmemoró un año el asesinato de él y a pesar de que todo el país vio por televisión como ese policía el ESMAD capitán le disparó y lo asesinó en el marco de una protesta pacífica entonces pues hoy está allá y allá queda todo en la actividad hay algunas masacres también como la masacre del Tandil que está allí y que estamos buscando que salga de la justicia penal militar a la justicia ordinaria entonces indudablemente que hoy el volumen de violaciones de derechos humanos que siguen en la penal militar es mínimo porque hemos evolucionado aún quedan casos en la justicia penal militar y esos casos deben pasar a la justicia ordinaria los casos del 9 de septiembre yo llevo ahí tres de los homicidios de los jóvenes que mataron en Bogotá y Soacha esos casos también están hoy en la fiscalía y estamos trabajando para que la penal militar no vaya a pedir la competencia como en el caso de Ilan Cruz sobre esos casos Alirio y ¿qué sentencias hay de la Corte Penal Internacional por casos de crímenes de Estado en Colombia o que está pasando en la Corte Penal Internacional? ¿Por qué no terminamos de ver a personajes que son reconocidamente genocidas juzgados por la Corte Penal Internacional? No, no la Corte Penal Internacional simplemente está bajo el Estado colombiano está bajo análisis preliminar o sea bajo observación de la Corte Penal Internacional allí hay muchísimas quejas muchísimas denuncias hay un informe intermedio pero formalmente la Corte Penal Internacional no ha abierto un caso sobre Colombia está en la fase que llaman de complementariedad es decir yo Corte Penal Internacional soy un tribunal internacional vigilo la situación de un país y si la justicia nacional avanza yo no hago nada si la justicia nacional no avanza yo actúo entonces la Corte Penal Internacional le hizo observación a Justicia y Paz le está haciendo observación a la JEP ha estado preocupada por el tema de los falsos positivos por muchos temas pero no ha abierto formalmente un caso Alirio muchísimas gracias muchísimas gracias no solamente por tu labor sino por el valor en el día a día por esa resistencia y esa persistencia que a través de décadas has mantenido a costa de un sufrimiento personal a costa de una persecución increíble eres una inspiración para todos los que estamos en la resistencia y para todos los que soñamos con una Colombia mejor muchísimas gracias gracias a ti Pablo por la invitación y de verdad muy importante conversar contigo sobre estos temas de Colombia podemos nuevamente en otro momento retomar la charla e igualmente pues saludar a todos los colombianos y colombianas que están en el exterior la cifra oficial es 5 millones la cifra real es 8 millones y hoy la comisión de la verdad nos dice que un millón de esas personas que están en el exterior pues se fueron con ocasión o a causa de la violencia entonces un abrazo muy grande y bueno hay que seguir ocupándonos de Colombia y de la situación de Colombia muchas gracias muchísimas gracias hasta siempre la cifra Gracias por ver el video.